Hola, soy Marta Pau y mientras ven este tutorial de maquillaje les voy a chismear algunos datos sobre la música tradicional de Corea del Sur. Para las ARMYs no es novedad escuchar sonidos tradicionales coreanos en la música de BTS. Sin embargo, ¿sabían que RM estudió Pansori durante algunos meses? Sin embargo, RM admitió que no aprendió mucho, ya que el Pansori es sumamente complejo y es un arte protegido desde el 2008 como patrimonio cultural de la humanidad. El Pansori se compone de un cantante y un percusionista y por lo general cuentan historias antiguas. Y aunque a ciencia cierta no se sabe cuál es el origen del Pansori, ya que se perdieron muchos escritos antiguos, se sabe que tiene sus orígenes en cantos chamánicos. El origen de la palabra Pansori viene de la palabra pan, que significa lugar con público, y Sori, que significa voz. ¿Recuerdan la presentación de BTS en los MAMA del 2018? Y obviamente recuerdan a Jimin y su danza con abanico. Pues el Pansori utiliza abanicos también como una forma dramática. Es decir, utilizan este elemento para hacer que sus narraciones tengan más fuerza. Otro dato impresionante del Pansori es que estos cánticos pueden llegar a durar hasta 9 horas seguidas. En la actualidad no cualquiera puede interpretar Pansori. Para hacerlo necesitas estudiarlo. Así es, existe una carrera de Pansori. Ya que las entonaciones y los sonidos utilizados en el Pansori son sumamente complejos. Y no cualquiera lo puede hacer. El Pansori, al ser algo tan representativo de la cultura coreana, no se ha escapado del K-pop. Bueno, y así llegamos al final de este intento de tutorial. Espero les haya gustado, si sí, dejen un like. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.